Estoy perdido en la edad media Soy un inquietino de los curos y la iglesia ¿Cómo no creas en ellos? ¿Cómo no creas en ellos? Cura, papas, catedrales, asesinos, verdugos, putos dictadores Iglesias, puras, papas, catedrales, verdugos, asesinos, putos dictadores Las monjas son las hermanas de la caridad Para que me se chupen el culo sin parar Conventos llenos de corrupción Monjes y frailes solo hacen la oración Monasterios, casas de crímenes Monjes, verdugos de infieles Iglesias, catedrales, monasterios Iglesias, antequisición Iglesias, catedrales, monasterios Iglesias, antequisición